Hola seres de luz, ¿cómo están? Bienvenidos a Personaje Estelar. Recuerda que este espacio está creado para recordarte que tú eres protagonista y directora de tu peli. Así es que el día de hoy vamos a platicar un poquito, vamos a empezar a irnos más profundo con todo este tema de manifestación, con todo este tema de entender el universo, crear la realidad que yo quiero. En el episodio anterior hablábamos acerca de la nutrición, acerca de cómo yo me hago responsable de mí misma, qué es lo que yo me doy, qué es lo que yo me permito recibir y acuérdate que al final lo que tú te das es lo que estás enseñándolo a los demás, cómo deben tratarte. Entonces, si tú de pronto quieres que alguien te trate aquí, tienes que empezar por ti misma tú a tratarte así para que entonces esto prediques con el ejemplo y cuando alguien de pronto llegue y quiera tratarte diferente sea como, no mi cielo, la medida mínima es esto, o sea, si no cumples, pues gracias, bye, ¿no? Pero ahora vamos a empezar con algo mucho más profundo, por lo que te voy a pedir que entres conmigo en el juego, ¿va? Háblale a tu cabeza y cuéntale y pídele que se ponga creativo, que contacte con su niño interior, porque vamos a necesitar usar nuestra imaginación. Necesitamos dejar de ser un poco adultos, ya sabes, porque el tema de ser adultos es que creemos que ya lo sabemos todo, que ya hemos aprendido muchísimo, que como cuando ya fui a la primaria me enseñaron que la biología era de X forma, como me enseñaron que la geografía era de otra forma, incluso me dijeron que el planeta era de tal forma, yo ya lo asumí como algo cierto y a veces cuando escuchamos conceptos o ideas diferentes nos cuesta muchísimo trabajo, nos incomoda incluso porque tú no me vas a venir a decir eso porque yo me aprendí algo diferente. Entonces vamos a jugar, te pido que entres al juego, te pido que hables con tu cabecita, incluso dile nada de lo que vamos a hacer es cierto, tú tranquila, ¿no? Confía en mí porque vamos a entrar a un mundo precisamente más filosófico. El día de hoy vamos a empezar una serie de videos, de hecho vamos a ir paulatinamente porque es muchísima información y que aunque a lo mejor podemos platicarla en ejemplos muy concisos, el hecho de empezar a efectuarlo, el hecho de empezar a llevarlo a cabo realmente es complejo, es un reto, ¿no? Y quisiera comenzar precisamente con los principios universales o los siete principios de las leyes herméticas. En principio esta es una filosofía atribuida a Hermes Trismegisto que precisamente por ahí de los 1920 habla acerca de una serie de principios que describen cómo funciona el universo e incluso cómo al estar haciéndolo de esta manera nosotros podemos ir manifestando y creando la realidad que nosotros venimos pues a crear a este mundo. Para eso te decía vamos a jugar. Imagínate que la vida es un juego. Imagina que este mundo que tú conoces, que este plano, que todo, todo, todo es parte de una puesta en escena, es parte de un videojuego en el cual tú elegiste un avatar y por avatar me refiero a este cuerpecito, al cuerpo que te encarna, a las características físicas que imaginemos que tú las elegiste, ¿va? Recuerda que personaje estelar es hacernos responsables de mi vida, es decir, sí, yo, yo todo, yo sí, o sea, yo me hago cargo incluso de las cosas incómodas, incluso de las metidas de pata de híjole, sí, la he cagado, pero es parte de la experiencia. Entonces, imaginemos que tú elegiste este avatar, tu avatar, y que elegiste incluso las características físicas que ibas a tener, pero no solamente las características físicas, también elegiste los skills, las habilidades, competencias, talentos que vas a venir a desarrollar y a compartir en este mundo, pero también elegiste las pruebas, también elegiste los desafíos, elegiste incluso los temas que te van a causar conflicto, precisamente para ponerle sabor a la vida. Imagina que cuando llegas a este juego, evidentemente, previamente a que tú entres a jugar, te están preparando, te están diciendo las reglas, y parte de las reglas es esto, es vas a llegar a la consola, vas a llegar al plano de donde se empieza a jugar como tal, pero parte de este juego es que tú vayas redescubriendo nuevamente, precisamente estos skills, estos talentos, esto que vas a compartir, incluso entender los desafíos a los que te vas a enfrentar. Parte del juego es aceptar y comprender y entender que tú elegiste este avatar con X características físicas, con X características mentales, emocionales, de todo tipo. Y entonces, imaginando que ya estás en este juego, en donde tú decidiste incluso las condiciones de vida en la que estás, vamos precisamente a ir entendiendo cómo podemos ir descifrando y reconfigurando incluso la historia. El primer principio se llama mentalismo, y este principio habla de que efectivamente todo es mental, todo. Toda la construcción de nuestro universo, de las cosas que yo veo, de las cosas que incluso creo que puedo tocar, es una creación de mi mente. La realidad es que habitamos en un universo que está construido a través de energía, de moléculas, partículas, átomos, y sabes, en realidad la vibración de todas estas características es lo que hace la aparente materialización de las cosas, que es esto que tú y yo conocemos. Sin embargo, empecemos con esta parte de que todo es mental. Alguna vez, me imagino que has escuchado esta frase de que cada cabeza es un mundo. Pues, ¿qué crees? Es totalmente cierto, porque nunca nadie va a percibir las cosas exactamente de la misma manera. Y aunque estemos viendo exactamente lo mismo supuestamente, cada uno va a tener una perspectiva. Y te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Imagina que estás viendo una película en donde hay una escena en una cafetería, donde hay tres personas comiendo en la misma mesa, son un grupo de amigos. Y están, pues, a punto de pedir la cuenta cuando de pronto entra un asaltante, con, pues, así, con arma en mano y todo este pedo, muy estresado, muy alterado. Y evidentemente, al ser esta primera mesa de los amigos, la que estaba ahí, pues, luego, luego, es con los primeros que se va. Y empieza a pedirle sus cosas. Sin embargo, aunque estas tres personas están viviendo exactamente el mismo evento, cada una está reaccionando diferente de acuerdo a lo que tiene acá adentro, a su sistema de creencias, a lo que hay en su mente. Uno reacciona en llanto, en una crisis total de no, por favor, no nos mates, no nos hagas daño, no. Otro se queda completamente congelado, no sabe qué hacer, no sabe qué está pasando, incluso se despersonaliza como para poder soportar el estrés. Y el tercero es el típico, que es el valiente, el que quiere, ya sabes, corretearlo, este, ya que se fue, por supuesto, este, es el que dice, ah, no, sí, este, si lo hubiera alcanzado, no, se le acaba, ya sabes. Pero date cuenta, es el mismo escenario, fue el mismo estímulo detonante, un sujeto que llega con un arma, les pide sus cosas. Y las tres personas reaccionaron completamente diferente. Observa, si tú sales a la calle, observa realmente, cómo es que las personas identifican los estímulos de diferente manera. Si viajas en el metro, observa a la gente, cómo de pronto, cuando alguien a lo mejor entra y se avienta, cada quien lo toma diferente. Habrá quien se encabrone, habrá quien ponga jeta, habrá quien empuje, habrá quien le diga, me vale, habrá quien va súper jetón y ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Esto, el universo es mental y todo lo que yo percibo y como lo percibo es de acuerdo a la construcción de las vocecitas en mi cabeza, al sistema de creencias que yo tengo, a lo que yo me permito creer, a lo que yo me permito hacer como mi realidad. Por lo tanto, entendamos que además la vida, esto, de pronto, te decía en alguno de los episodios, la gente dice como, ay, la vida es bien injusta, es bien ruda y ojalá de adulto me dé muerte con una, la vida no es justa ni injusta, o sea, la vida es el juego, el juego al que tú decidiste venir a jugar porque además por algo estás acá. Y no importa incluso la condición en la que estés y estás escuchando, estás viendo esto, es por algo y es para algo y es para que incluso te caga el veinte, de que no importa, no importa si estás enfermo, si estás viendo esto, te prometo que neta todavía puedes hacer algo, o sea, incluso lo que doctores, yo no soy doctora y tampoco voy a venir a cambiar nada, pero de verdad, la ciencia cada vez está demostrando más que con el poder de tu mente, tú puedes transformar muchas cosas. Y si hay personas que de pronto están cuadrapléjicas y logran caminar por el hecho de lo que están pensando, acuérdate de lo que hablábamos, todos estamos hechos de lo mismo. Si esa persona que fue cuadrapléjica logró caminar por el simple hecho de lo que fue programando en su cabeza, tú puedes con cualquier pinche cosa, o sea, tú puedes de pronto salir de una situación hostil, llámese en casa, llámese en el trabajo, llámese con mis amigos, llámese incluso conmigo misma, la relación que tengo conmigo, pero solo es cuestión de que neta tú quieras y de que te comprometas con tu cabeza de que es posible. Incluso el reto de esta semana te voy a pedir que precisamente cada emoción que percibas antes de reaccionar lo tomes como un detonante. Es decir, observa, observa cuando algo te está provocando enojo, tristeza, felicidad, ¿qué es lo que te está detonando? Y antes de reaccionar esto, observa que es un estímulo neutro. En el episodio anterior hablábamos de que nadie tiene poder sobre ti, o sea, la realidad es que nadie puede hacerte nada si tú no lo permites. Todo es una cuestión de los límites que nosotros ponemos. Obviamente crecimos en una cultura a base de rechazo, a base de abandono, en donde por supuesto, además nos enseñaron que para pertenecer tenemos que gustarle a las personas de acuerdo a sus expectativas y entonces nos angustia bien cabrón cuando de pronto pues no estoy cumpliendo una expectativa y por más que estoy tratando de encajar y de embonar, no más no quepo, ¿no? En el molde. Y entonces es esto, cuando me voy obligando a hacer cosas que no me gustan, que no me nacen, me voy volviendo un poco infeliz, amargado, este, todo el tiempo quejándome porque estoy haciendo cosas que no me satisfacen a mí, pero lo estoy haciendo con tal de satisfacer a otras personas por la creencia de que entonces si me aceptan voy a estar satisfecha. ¿Te das cuenta de el lío que se vuelve este peloteo de creencias? La realidad es que todo depende de ti. Te voy a poner otro ejemplo, una historia para que te des cuenta que incluso el empezar a cuestionarte esas cosas que tú crees que son malas, esas cosas que crees que son injustas con la vida, esas cosas que dices, ah, así no debería estar pasando, todo tiene una razón de ser, todo es parte incluso de este plano mental en el que lo que vemos colectivamente es una construcción de esta misma energía, de esa energía a la que pertenecemos, llámala como tú quieras, Dios, Universo, este gran espíritu, conciencia universal, lo que sea, pero al final somos parte de esto y es por eso el asombro de que a veces, pues, aunque cada quien ve que el cielo es diferente, de alguna manera todos lo perciben azul, igual de pantones diferentes, igual con características diferentes, pero la constante es esa, ¿te das cuenta? Podemos platicar y decir, wey, el cielo es azul, ay, sí, qué chulo, ay, el pasto es verde, sí, aunque cada quien ve un pasto diferente, tenemos una conexión colectiva en la que podemos identificar estímulos. Ahora, lo que te decía es empezar a cuestionarte cuando las cosas se sienten negativas. Esas cuestiones realmente son negativas o en realidad es una vibración de tu cabeza, una creencia que te está haciendo pensar precisamente que eso es súper malo y que en realidad es injusto. El ejemplo que te voy a poner es esto. Imagina la dinastía china, precisamente, donde ahí, pues, el ejército es un tema súper importante en donde incluso, ¿sabes? Ahí el tema de honor familiar y de este pedo del varón, shalala, tiene un chingo que ver, ¿no? Hace cuenta que en este momento había un padre con su hijo arando tierra y de pronto el tractor, por alguna razón, se atora, se traba y no pueden continuar. El hijo se baja para tratar de desatorarlo, desbloquearlo y poder seguir trabajando. Y en una de esas, quita una semilla y entonces el motor vuelve a arrancar y le lleva dos dedos. Le arranca dos dedos. Y entonces, pues, obviamente se vuelve una desgracia. Para el papá es como, no puede ser, perdiste dos dedos, eres un inútil, ya no vas a poder trabajar. Poco tiempo después se hace una convocatoria, precisamente porque empiezan a hacer más grande el ejército porque tienen que enfrentarse contra los unos y demás. Y resulta que, pues, él no puede ser un recluta para el ejército. ¿Por qué no tiene dos dedos? Y para el ejército él no sirve. Para el papá eso significa una deshonra. Y toda la familia empieza a decirle, wow, qué mala suerte tienen. Tú, tu familia, tienen una maldición. Y ojalá algún día puedan salvarse. Y ojalá algún día puedan limpiarla. Y entonces, ellos van por la vida pensando que tienen una maldición y que tienen mala suerte. Y que entonces todo es una consecuencia. Todo lo malo que les empieza a pasar es una consecuencia de eso. Al poco tiempo que todo el ejército se va a la guerra, es una guerra súper dura, es una guerra súper fría, en donde el 98% de los guerreros murieron en esa guerra. Y de pronto, toda la gente empezó a pensar que los militares que alcanzaron a regresar, pues, regresaron en muy malas condiciones, en muy mal estado. Los que regresaron con condiciones físicas dañadas y los que no tenían una especie de estrés postraumático muy cabrón. Y entonces, la gente empezó a decir, qué buena suerte tiene tu familia. Qué buena suerte. Porque si no se hubiera arrancado esos dos dedos, seguramente hubiera sido de los muertos de la guerra, de los muy afectados. Y entonces, ahí cambió su perspectiva. Y solo porque la gente empezó a decirle, wow, qué buena suerte tienen. Aquí la realidad es que la gente todo el tiempo te va a decir cosas. El éxito es una medida personal, ¿sabes? Porque al final, si tú quieres alcanzar la medida de éxito de otra persona, vas a vivir muy frustrado. Vas a vivir muy frustrado. Vas a vivir muy lleno de complejos. Vas a vivir con una sensación de infelicidad, en el sentido de que esto. Recuerda siempre esta imagen del rompecabezas, en el que eres una piececita que con tal de embonar en una parte que no te corresponde, somos capaces a veces de mutilarnos una parte esencial de nosotros que nos hace los seres increíbles que somos por esto, por pena a que no encaja, porque nadie más lo tiene, porque nadie más lo hace, porque eso no es normal, porque la mayoría, o sea, no te hagas eso. Y empieza a creer tú, recuerda, protagonista de tu vida. Tú empieza a crear las situaciones. Tú decide qué es de buena suerte y mala suerte para ti. Mi invitación es que siempre veas el vaso medio lleno. Acuérdate, todo lo que pasa siempre pasa para una razón. Estamos en un juego. ¿Y de qué se trata un juego? De divertirse, de pasar la bomba, de aprender, de reconocer esto. ¿Qué tan rápido puedes enfrentar ciertas cosas? ¿Qué tan rápido te desafías? ¿Qué tanto puedes avanzar en este tablero? Ir ganando sin chingarte a los demás. Porque además, acuérdate, todo es un plano mental, todos estamos conectados. En otro principio vamos a hablar precisamente de esta relación, de lo que das, te lo das. O sea, al final todo es un boomerang y todo vuelve. Entonces, empecemos por esta parte, de controlar nuestros pensamientos, de empezar a yo decidir y a yo determinar qué es lo que yo percibo de la vida. Y esto, de verdad, date la oportunidad, incluso en los momentos de un chingo de estrés, creer que está pasando para una razón buena. ¿Sabes? Si se te olvidaron las llaves de la casa, del coche y ya tenías que salir para la oficina, confía en que por algo la vida, el universo te está regresando. No sé si alguna vez te ha pasado, que ibas a ir a algún lugar y de pronto por alguna razón no fuiste y te enteras que hubo un asalto, te enteras que hubo, no sé, un accidente, una balacera, que algo le pasó a alguien y tú te quedas con esas sensaciones. Ay, no manches, yo estuve a punto de ir, qué buena suerte. Claro que es buena suerte. Es esa energía del colectivo, del todo, de la vida, de este principio mental de protegerte. Porque por algo no tenías que estar ahí. Tú deja de clavarte y de sufrir con las cosas cuando no salen como tú quieres por berrinche. Una cosa es hacer las cosas porque mi alma, mi ser me lo está pidiendo y es parte de mi llamado en esta vida. Y otra bien diferente es cuando nos enganchamos con el ego, la vocecita de nuestra cabeza, la identificación de nuestro ser, que nos dice, es que tenemos que tener esto porque así se dice, ¿no? Tendríamos que tener esto porque está de moda o porque todos lo tienen. Acuérdate, hubo una época en la que estaba de moda, todas querían tener un novio barbón, cabrón. O sea, todas querían tener un novio aledañado. Solo porque se puso de moda. No porque realmente te gustara la barba, no porque te pareciera higiénico, sexy, solo porque todo pinche de pronto se puso de moda. Empecemos a ver por nosotros mismos qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta. Y si es random, si es bizarro, si es poco común, mejor disfrútalo, emocionate. Va a haber, te prometo, recuerda, que va a haber gente que resuene con esas rarezas tuyas, que resuene con eso. Y entonces vas a encontrar la parte del rompecabezas en donde sí encajas, en donde incluso tu pieza y tu aportación hace parte del todo. Recuerda que somos parte de este principio mental. Así es que, hermanas, seres de luz, la tarea de esta semana va a ser esto. Y real, inténtalo. Si escuchaste todo esto, si ya te fumaste todo esto, es por una razón. Empieza a intentarlo. Empieza a tratar de ganarle a tu cabeza, a esa vocecita regañona que todo el tiempo te está diciendo, así no, eso no está bien, no eres suficiente, no somos capaces, no nos merecemos. Empieza a darle la vuelta y empieza a creer que todo lo que está pasando está conspirando a tu favor. Si tú empiezas a creerte eso, vas a ver cómo de una forma automática vas a empezar a transformar tu realidad. El siguiente principio que vamos a ver es esta parte, de cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. ¿Va? Entonces, seres de luz, nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos todos los lunes a las 8 de la noche en Latido Hispano. Recuerden que también tenemos personajes de la radio. Y estamos los lunes de 10 a 12 y los jueves de 6 a 8. Así es que síganos, sigan la programación de Latido Hispano. Busquen también los demás contenidos que están buenazo. Así es que nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente presente. Bye, bye. Gracias.